pesadilla se odiaban no sabía por qué ni cuándo había comenzado aquel odio pero lo sentía vibrante e intenso taladrando con su potencia todo cuanto a su alrededor se movía bastaba mirar a uno a cualquiera de ellos para conocer su odio mutuo y yo los conocía a los dos aquel día sin saber cómo se dio aquel extraño proceso de sincronización mental ambos concibieron el horrible proyecto de destruirse con una bomba los dos más o menos a la misma hora y cada uno en su casa se dirigieron al improvisado tallercito que tenían y haciendo acopio de todos sus conocimientos sobre fabricación de bombas se dedicaron a construir un artefacto para estallar ahora fija no sé cómo lo lograron quizá fue por inspiración satánica nacida de la fuerza del odio lo cierto es que las bombas quedaron listas y sonriendo de satisfacción los vecinos se dirigieron uno a casa del otro encontrándose lógicamente a medio camino se pusieron de acuerdo y el duelo quedó concertado a las tres de la tarde a las tres de la tarde en punto cada uno de ellos saldría a la puerta de su casa bomba en mano y cinco minutos después se arrojarían el uno al otro su mortal artefacto como buenos deportistas se estrecharon las manos comprobaron la hora en sus relojes para no fallar y hasta puedo decir que en aquel trascendental momento el famoso odio se diluyó se convirtió en un sentimiento igualmente profundo con cierta alegría pero no tenía nada que ver con lo destructivo las bombas sin embargo estaban listas y el lance era excitante además jugar con bombas caseras puede resultar divertido solamente se apuesta la vida y la vida en nuestro mercado interior de valores tiene alzas y bajas a veces pasa la felicidad nos acaricia con sus alas de arco iris y entonces las acciones suben y vivir es un placer pero otras veces las mil toneladas de niebla gris del aburrimiento nos envuelven y viene un bajón que nos lleva a considerar divertidos los bombazos los protagonistas de este relato estaban pasando por una crisis una crisis a la baja en su mercado interior de valores a las 3 y 5 comenzó el juego la calle estaba extrañamente desierta a lo largo de toda la esquina y más allá hasta donde la vista alcanzaba se miraba solitaria la avenida las casas asustadas se habían alargado metros y metros y metros desde lo alto los ojos muertos de sus ventanas se abrían y cerraban parpadeando de emoción yo era el único espectador y cada vez que las bombas surcaban el aire para ser recibidas y lanzadas de nuevo sentía ahogarme con el peso de la impotencia que me aplastaba ¿qué podía hacer? allá estaban dos tipos locos rabiosamente decididos a ensuciar la tarde con piltrafa humana y allá estaba yo inmovilizado por el miedo sin poder alejarme porque eran mis brazos los míos propios los que tiraban unas de las bombas sí eran mis brazos como si por encantamiento yo me hubiera convertido en dos personas actor y espectador y lo comprendí todo eran efectivamente mis brazos todos los millones de seres humanos que viven en el mundo son solo desdoblamientos de mi propio ser así como yo soy desdoblamiento de millones de seres todos somos uno y sentí la urgencia de detener el duelo hice entonces lo único que podía hacer me dediqué a sacudir con todas mis humanas fuerzas a mi compañero de cama tenía que despertarlo si no podía evitar que el estallido de las bombas se deje oír en los campos de batalla cuando menos no permitiría que aquel absurdo sueño acabara con nuestras vidas despierta estúpido despierta despierta ya no permitiré que el hedor de la muerte escape de tus manos imbécil bruto mil veces imbécil despierta y despertó y también desperté yo igualmente zarandeado por mi compañero que otra pesadilla no lo puedo evitar contesté tengo miedo mucho miedo desde que recibimos la notificación de la junta de reclutamiento desde que recibimos tienes miedo también por mí si siento miedo por mí y es por ti grité tratando de convencerlo no me vengas con sandeces lo que pasa es que eres un cochino cobarde y ya te he dicho que no te metas en mi cama cuando esté dormido tengo que romperte las narices todas las noches ¿eh? no comprendes mi voz sonaba ansiosa y llena de angustia la bomba iba a reventar en mi cara y reventará dijo con furia incontenible y reventó de un solo golpe me mandó a la cama a la mía para después de echarme una mirada amenazadora acomodarse de nuevo y seguir durmiendo yo me quedé pensando él olvida el miedo porque es un valiente todos los valientes que conozco son así no piensan en su miedo piensan en su vida y la defienden a golpes su individualidad les da fuerza y matan o mueren con la misma indiferencia yo en cambio soy un cobarde amo la vida en todas sus manifestaciones y creo que nunca aprenderé a matar aunque ¿por qué no? si aprendí trigonometría en la universidad bien puedo aprender criminometría en la escuela de la vida solo será cuestión de repetir la pesadilla unas cuantas veces más una noche el dolor de mis narices rotas será tan fuerte que volveré a dormirme y entonces dejaré que mi bomba le estalle en la cara sentí que la idea se afirmaba en mi cerebro y cerré los ojos pero no puedo dormir tengo miedo yo sé que si dejo que la bomba le estalle en la cara la mía volará hecha pedazos ay Dios que puedo hacer conmigo 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 conmigo